Ojos negros en el cielo de una noche fría Labios rojos que ni hablaban, yo no la oía ¿Tienes cuantos años? Pregunté De repente con una excusa le invité un café Ojos negros me decían yo no te conozco Intranquila en la vidriera se observaba un todo ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz encendía y de pronto pensé Este encuentro casual no era casualidad me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando al velo Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas En una apretada vi bailando una canción de moda El ambiente oscuro me indicó Que el espacio se hacía muy grande y que yo Sugiriese pasar esa noche los dos ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente ya casi a las dos Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa mirando al reloj Del futuro Romanticas El mundo de la muerte Dale like Suscríbete a mi canal ¡Gracias!